El INE y la Comisión de Prerrogativas plantearán un proyecto para descontar firmas irregulares a los aspirantes a candidatos independientes. El Fondo Monetario Internacional pronosticó que la inflación en México disminuirá drásticamente en 2018. En Texas, agente federal disparó su arma durante un operativo de rescate y asesina a la víctima. Este domingo se jugará el Pro Bowl de la NFL entre la Conferencia Americana y la Nacional.